El Espíritu Santo El Espíritu Santo Son muy buenas las tierras aquí para el agave Por eso es importante aquí Amatitán López Tarso le compuso unos versos al gimador Decía que en Amatitán hay hombres recios, hombres fuertes Hacen el trabajo de una bestia Y lo hacen los hombres de Amatitán 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 Mi primer recuerdo de la jima, el primer día que me llevó mi padre a jimar, pues tenía apenas, iba a cumplir los 15 años, y recuerdo que me dijo, se me hace que no la vas a hacer, vale, se me hace que no la vas a hacer, mejor vete a sentar, ya que estés más grande te enseño. Dije, no, dije, pues déjame un rato, pues déjale calo, un rato y un rato, y ahí, como vaya pudiendo, le seguí, y pues desde entonces me quedé. Cuando estaba empezando a trabajar, me dio, me pegó calentura, y pues las manos bien, ampollas, con sangre, como dos días duré con calentura. Estaba pesado, como no sabía muy bien, y a la palabra de comida, andaba bien rosado, pero rosado, se me veía casi la carne. Gracias a Dios, no me rajé y nos enseñamos bien a trabajar. Hay que estar concentrado en lo que estás haciendo, tu mente está en donde vas a dar el collazo, porque ustedes han visto que las cosas son muy filosas, y pues, como te digo, con cualquier descuido, te huelan dedos, te huelan pedazos de piel. Cada uno tiene su mano, como quien dice. Para mí la jima es un arte. Es que es un arte hacer la bola, hacer una bola, es un arte. Han tratado de hacer máquinas para jimar, y no han jalado, no han funcionado. Porque no se puede, se necesita la mano de obra, la mano del hombre, para ese trabajo. No creo que alguna máquina lo pueda hacer. Somos artesanos. Así deberíamos llamar, artesanos. Así deberíamos ver con lo que está haciendo en una bola, aquí está ampliando, y aquí está sobresal shaky. ¡Hasta estaba listo! ¡No me haganlo! Ya me lo detenido. Es que avisaron, echaron pura carne, ahora era todo en carne Es puro lodo con huevo, ¿verdad, compadre? Quiere calentarse primero, compadre, ahora es muy bueno y comer Le costó un trocito de bistec también, acá hay bistec Con permiso, vale, gana Ahora sí, compadre, se ve que ya está Muy rico en nopales Es que se te fue No quiero estar, compadre No, compadre, ya, ahora que estoy a dieta no creo que me hagan un cambio ¿Pusieron a dieta en la empresa, compadre, o mi comadre? No, su comadre, en la empresa no Ya va a venir Juan con Fernando Plata, salcabón Dale, 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 no pierdas el tío Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya te va Si, pierdes el tiempo, pierdes el tiempo, pierdes, pierdes ¿یں después地? Quiero que posible, pues somebody es putido que al menos puja Periodo, ya, le diste una, ya, 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 ya No quiero ser en la lettura минцы para jos, thì lo que sea hilto a los pejoras Para hacer el trabajo de GIMA tiene uno que tener su koa preparada, muy bien afilada, muy bien templada. Si no te des un buen tiemple, un buen filo, hagas lo que hagas, no te va a rendir. Y esos, los que saben traer las cosas así, pues se van como patitas en el agua. Lo más bonito de trabajar en el campo es el ver y convivir con personas que a veces ni en el mundo hacías. Me echo varios compadres aquí en las cuadrillas, porque son personas que las ves en la calle y tú dices, este vale, debe ser sangrón. Y ya cuando estás trabajando aquí en la GIMA, los conoces de diario, sabes cómo son. Te haces de muy bonitas amistades en este trabajo. ¡Bien hecho, Toro! ¡Bien hecho! ¡Ya, dásela! ¡Bien hecho, Toro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre la pelito! Aquí en esta empresa estoy a gusto porque los agaves, sus mezclas los tienen aquí cerquitas de donde vivimos. Y en media hora, una hora llegas al potrero y haces tu chamba y pronto llegas a tu casa. Por lo regular en otras empresas sales, En vehículos pick up, ibas soportando fríos, lluvia, te ibas mojando, te ibas congelando. Y pues uno tenía que ir a trabajar. Tienes que ir a trabajar. Ahora nosotros en esta empresa, gracias a Dios, tenemos un camión especialmente para los gimadores. Ya cuando salimos así fuera, rentan hotel, nos dan comida, agua, todo. El transporte nos mueven, está de lujo. Me gustaría que todos, todos los trabajadores tuvieran ese medio de transporte. Mi otro beneficio es el seguro. Yo tengo una niñita enfermita que he necesitado mucho del seguro y gracias a Dios me ha ido muy bien con ella. Fíjate, para mí mi familia significa lo primero. Mi motivación. Siempre voy a estar primero para mi familia. ¿Qué? ¿Ya comieron, niñas? Ya, papi. ¿Qué están haciendo? Yo dibujando, te dibujé a ti, a mi mami, a mis abuelitas. ¿Ah, a tu abuelito te salió idéntico? Ajá. ¿Y tú, Ale? Estoy dibujando una mariposa con un lago. ¿Y tú, Chupirungas? ¡Ay, qué bonito! Te quedaron muy bonitos, hija. Gracias. ¿Eh? ¿Quieren ver lo que vi en el campo? Sí. ¿Sí? Verme. ¡Ah, tío! ¡Ah, viene cansada de mi hija! Nosotros lo celebramos como el Señor de la Ascensión, hoy especialmente en su día. Se disponen todos a recibir esta bendición. ¿Qué es, Vale? Una víbora. Mira. Sí, está bien grande. ¿Ya le viste la cabeza? Ajá. Ay, los dientes. Para que se me quite el miedo, cántame una canción a mí, ándale. A ver. ¿Cuál te canto? Lo que quieras. Vale, ¿cuál? ¿La tequilera te la canto? Un corazoncito tirano y que la sabes, por favor. Ah, sí. Dale. A donde quieras que voy, me acuerdo de ti. A donde quieras que voy, te estoy mirando. El viento me trae tu voz. No hay música que oiga yo, que no me dejes llorando. ¿Qué tierra pisando estás? ¿Qué estrellas te alumbrarán tu camino, bueno o malo? Que boca borrando está, los besos que yo te di, corazoncito tirano. Hay que tener mucho aprecio a los hijos y a la señora también. Para mí la familia es una cosa muy fina. Lo es todo, la familia. Por eso está uno aquí, en este trabajo. Todo lo que trabaja uno, lo que consigue uno es para la familia. Para mí la familia es lo más importante. Lo mejor. Si en la familia no es uno nada, no, no. López Tarso le compuso unos versos al Jimadot. Decía, en Amatitán, hay hombres recios, hombres fuertes. Hacen el trabajo de una bestia. Y lo hacen los hombres de Amatitán. Lo que disfruto yo de trabajar en el campo es que andamos libres. Se siente uno libre aquí en el campo. El olor a la tierra mojada. Ese olor me recuerda a mi niñez. El campo es mi vida, es lo que yo soy, es lo que hago. Lo que más disfruto yo. Mi forma de vivir. Imagínate lo que significa. Amatitán. 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 Amatitán.